Si tienen sus Biblias en esta noche busquen conmigo por favor el libro de segunda de Timoteo y estaré leyendo desde el primer capítulo, capítulo 1, solamente un versículo estaré leyendo las escrituras del apóstol Pablo. Este siempre ha sido uno de los pasajes más importantes en toda la palabra de Dios, en mi opinión pero creo que posiblemente hoy en día es una realidad mayor como nunca antes. Segunda de Timoteo 1, 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, está hablando de sus hijos no los hijos del mundo de Satanás, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder note la terminología de amor y de dominio propio. Yo quiero usar por tema el día de hoy, victoria sobre el temor. Ahora eso es una manera muy simple de presentar esto. El temor ha estado con nosotros desde el principio de los tiempos que realmente no entendemos las implicaciones del temor, el peligro. Es donde está cimentado el fundamento de todas las dificultades, dolor, tristeza, ansiedad y la mayoría de las enfermedades que atacan el corazón y la vida de la humanidad. Pero a través de la palabra de Dios puede tener victoria sobre el temor, incline sus rostros por favor. Padre celestial, mientras ministramos en esta noche lo hacemos en el nombre de Jesús. Jesús, nosotros pedimos tu ayuda. Ayúdanos a no cometer violencia a tu palabra. Oh Dios, ayúdanos a proclamar tu santo nombre. Ayúdanos a predicar, a decir eso, eso que tú quieres que se lleve a cabo y nada más. Ahora Señor, yo pido que tú unjas a este pueblo para escuchar y recibir tu palabra, aquella que puede salvar sus almas. Y yo lo pido todo en el nombre de Jesús y todos dicen amén y amén. Hace unos días atrás, en una ciudad que voy a dejar anónima, deseando no avergonzar a los padres, una familia agradable, bello hogar, una niña de 17 años, bonita, preciosa, su vida ante ella, todo por qué vivir, 17 años de edad. Se puso una pistola en la cabeza y se voló los sesos. Su vida terminó instantáneamente como el apagar de una vela. La bala causó tanto trauma en su cuerpo que no se pudo abrir en la taúl y aún se detuvo aquella bala en la casa del vecino. Cada minuto que pasa en los Estados Unidos, y estoy seguro que en muchas otras naciones, ustedes que ven esta programación, es una realidad allí también. Alguien intenta el suicidio, sean jóvenes o niños, y hoy en día estamos viendo a niños que se están quitando la vida. Niños, varones, niñas que tienen 9, 10, 11, 12 años de edad, que se ponen una pistola en la cabeza, ingiriendo un puño de pastillas y quitándose la vida. Cada minuto, cada 60 segundos, alguien intenta terminar su existencia. Ahora, la situación ha llegado al punto que es depresiva, tan absolutamente horrible, que aquellos individuos se sienten que no pueden soportar la vida más. sienten que no pueden enfrentarla, sienten que no pueden continuar, así piensan. La única manera de parar eso es terminar la vida. Muy posible, algunos de ustedes en esta gran audiencia de casi 12 mil personas en esta noche, tal vez ha contemplado en algún momento terminar su vida, considerenlo. ¿Lo ha pensado? ¿Ha entrado en su mente? ¿Usted ha estado en aquel hoyo de la oscuridad? Y eso es lo que es. Por razones que tal vez sería difícil para usted ponerlos en palabra. Tal vez sería difícil para usted presentarlo y decir, esta es la razón. Y aún puede sucederle a cristianos eso. Pero cuando una persona llega a ese estado de una depresión mental, profunda depresión, que lo lleva a ese individuo a tal melancolía, que no puede ver la vida, no puede ver el amor, no pueden ver al Señor, todo lo que pueden ver es oscuridad, y no pueden continuar en sus vidas. Eso es lo más profundo de lo que estoy hablando en esta noche. Ese es aquel lugar donde todas esas cosas que voy a mencionar pueden llevar a un individuo. Y el principal ingrediente de esta tiniebla de la oscuridad, esa condenación, es el temor. El psiquiatra le puede llamar distintos nombres. Y de hecho han catalogado, dicen, 218 maneras distintas de tener temor. Ahora, el tipo de temor del que estoy hablando en esta noche, que lleva al individuo a cometer esto, eso es robar el gozo de la vida de millones. Que todo individuo y cada uno de ustedes viendo por la televisión lo ha vivido en algún momento u otro. Ese tipo de temor destruye, pero hay otro tipo de temor que es totalmente saludable. Es dado por Dios. Es el temor a Dios, el respeto, la reverencia para con Dios. Todo individuo en el mundo tiene, tiene, debe tenerlo. Pero hay otro tipo de temor que conocemos como niño, que también se puede etiquetar como respeto por aquello que nos haría daño. Eso es una respuesta saludable normal de un individuo. Y si no la tiene, entonces está desbalanceado mentalmente. No estoy hablando de eso en esta noche, sino que del temor del que estoy hablando empezó en el huerto del Edén, y lo voy a descifrar. Cuando Adán y Eva se les entregó a ese dominio, el paraíso, no había tal cosa como temor, porque Dios no es el autor del temor. No había tal cosa como esa carga esclavizante, esa ansiedad que abraza el corazón, la melancolía, esa depresión, un profundo desaliento, un profundo desaliento, un profundo desaliento, un profundo desaliento, depresión. No había tal cosa. Es muy difícil para un ser humano el entender ese tipo de vida. Pero el cielo es así. No hay temor allí. Y si todo el temor se removiese de este mundo, sería un propio paraíso. Y un día sucederá, cuando Jesucristo vuelva otra vez. Un día nosotros disfrutaremos esa perfecta serenidad, una perfecta paz, sin temor. Adán y Eva cayeron. No voy a entrar en detalles, pero ellos cayeron. Y algunas personas no lo saben, pero las primeras palabras, lo primero que Adán dijo después de la caída, escuche cuidadosamente. La primera cosa que salió de su boca, escondiéndose de Dios, el cordón umbilical de espiritualidad roto entre él y Dios. Dios buscando al hombre, y Dios siempre ha estado buscando al hombre, buscando por él. Cuando finalmente encuentra a Adán y le hace la pregunta, sabiendo él la respuesta, Adán, ¿dónde estás? Adán responde, yo tenía temor. Considéralo. Esta era una total distinta reacción, un total distinto espíritu al que Adán había conocido antes, yo tenía temor. Y cuando ese espíritu entró en el mundo, y yo quiero que usted entienda lo siguiente, no es algo que un pequeño psicoanálisis puede curar, no es algo que un especialista puede manejar, no es algo que consejería puede aliviar, es un espíritu que cubre toda la tierra simplemente porque viene de su padre, Satanás. Y cuando Adán y Eva cayeron, Satanás se convirtió en el Dios de este mundo, él se convirtió en el príncipe de los poderes del aire, y él opera en temor, ese esclavizante temor de Dios. Y esto es lo que está detrás de todo eso, el hombre tiene temor. ¿Y de qué tiene temor? El hombre opera desde el temor en el mundo de negocios, en el mundo del ejército, en el mundo de la ciencia. En todo aspecto de la vida, el hombre, su motivación es el temor. Y cuando él opera en esta área del temor, ampliamente es un área de destrucción. Por eso el suicidio, por eso las drogas. ¿Por qué piensa usted que el negocio de las drogas hoy en día es el más grande en el mundo, en los Estados Unidos, debería decir que es el mayor negocio en los Estados Unidos, mayor que General Motors? 40 billones de dólares. ¿Por qué? Simplemente porque el hombre enfrenta un mundo que no puede entender las ataduras de la vida, las presiones de la vida, y él siente que este mundo artificial o este depresivo puede ayudar su esfuerzo para sobrevivir. Sea polvo blanco, sea marihuana, sea alcohol, o licor. Eso le va a ayudar, eso le va a asistir, pero no le va a ayudar, solamente hace el temor más pronunciado. Ahora bien, Dios Todopoderoso tiene una ley en contra del temor. y obviamente se le entrega al Hijo de Dios a aquellos que no son salvos desconocen eso. Yo no tengo una receta para usted que no conoce a Jesús, ustedes que me ven por televisión que no son salvos, que no conocen al Señor, pueden tratar lo que quieran, pueden tratar terapia en grupo, pueden tratar una psicoterapia, pueden tratar toda modalidad que viene al mundo, pueden volverse en todos los esfuerzos y modalidades, pero el temor no se va a ir, no se va a ir. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted salga de ese lugar donde esté, es el mismo usted que resta, no está cambiándose a usted mismo, usted no se puede cambiar, solamente Dios le puede cambiar, solamente Jesús le puede cambiar, solamente su poder le puede cambiar, ¡Aleluya! Por esa es la razón que Jesús le llamó nacido de nuevo, le estoy diciendo aquí, usted puede empezar a participar en el pensamiento positivo, el poder del pensamiento positivo, puede sonreír, puede decir lo que quiera, puede saludar a todo el mundo con abrazos, todo el mundo se lleva bien, pero cuando llegas a la casa en la noche, todavía está la soledad, todavía está el temor, pero cuando vienes a Jesús y te llenas de Jesús y estás lleno de la palabra de Dios y te llenas de Jesús, de Jesús, de Jesús, Él te cambia, ¡Aleluya! Ya no opera en ese sistema más, y este es el problema de los cristianos, hoy en día están tratando de operar en ambos sistemas, operar en el sistema del mundo, y operar también en el sistema del Señor, están tratando de mezclar las dos cosas, y eso es dificultoso, Dios Todopoderoso, en Deuteronomio, capítulo 20, Jimmy Swagger, eso es Antiguo Testamento, a mí no me preocupa el Antiguo Testamento, debe de preocuparle, no hubiese habido un Nuevo Testamento sin un Antiguo, Deuteronomio, capítulo 20, iniciando en el primer versículo, ahora, lo que Israel vivió, físicamente, literalmente, usted y yo lo vivimos hoy en día, espiritualmente, yo quiero que eso esté en su corazón, cuando ellos pelearon sus batallas, cuando David peleó con esos gigantes, cuando Josué marchó alrededor de los muros de Jericó, era una tipología, una semblanza de nuestras batallas y experiencias en el mundo hoy en día, en nuestro camino a la tierra de la gloria, así que Dios habla estas palabras y dice, cuando salgas a la guerra, ahora amigos, están en una batalla, no importa qué predicador esté escuchando, no importa lo que cite, lo que se memorice, no importa lo que diga, tal vez le digan que se hace ciertas cosas y se memoriza tal cosas o cita tal cosa, se termina la batalla, no va a ser así, mientras está en este mundo va a haber una guerra, va a haber una pelea, Satanás no está en simpatía con lo que está haciendo, no se sorprenda de los ataques del diablo que llegan a su vida, va a haber una guerra, es mejor que usted lo entienda, alguien dice, yo voy a ser miembro de una iglesia que enseñe que no hay una batalla y cuando llega allí probablemente están peleando más que todo el mundo, así que eso es un hecho, no hay manera de evitarlo, así que lo que usted necesita hacer como hijo de Dios es aprender a ganar victorias, muchos de ustedes han tratado de ver cómo salir de las batallas o cómo evitar la batalla, olvídese, el diablo está vivo y él está buscando como león rugiente, un día será encarcelado Jesús, vendrá y un ángel sobre él va a poner una cadena, pero hasta ese momento él está vivo, pero hasta ese momento yo también estoy vivo y aquel que está en mí es mayor que aquel que está en el mundo, aleluya, yo quiero que entienda eso hijo de Dios, debe de entenderlo, Jesús está en usted, es mayor, el Espíritu Santo está en usted, él es mayor, él es mayor que la oscuridad, mayor que los diablos, él es mayor que la recesión, él es mayor que 10.4 nivel de desempleo, mayor que Chrysler, mayor que General Motors, mayor que Detroit, mayor que los mayores estados de la nación, Jesucristo es mayor, aleluya, así que debe de poner sus ojos, algunos de ustedes están batallando tan fuerte para mantenerse fuera, empiece a aprender cómo ganar la victoria, va a haber una guerra, va a haber una pelea, Satanás no se va a rendir, recuerdo cuando Francis y yo cuando empezamos en la radio, esto fue una década y más atrás, nosotros gastamos un cuarto de millón de dólares al día ahora y en aquel tiempo 100 mil dólares al día y yo no podía dormir, yo casi me volvía loco, usted nunca lo ha vivido así que les voy a contar, yo el diablo se sentaba al lado de la cama y cruzaba las piernas, nadie lo veía pero yo sabía que él se sentía cómodo y él lanzaba sus ataques a mí y me decía tú eres el tonto más grande que jamás ha vivido, ustedes los predicadores son un grupo de tontos pero tú eres el mayor tú eres el peor de todos en el mundo y me hizo que lo creyese me dijo te vas a ir en la banca rota no hay tal cosa como hacer lo que quieres hacer es imposible y cuando él le dice eso hay cristianos que también ponen sus dos palabritas y le dicen también que es imposible y yo estaba recibiendo ciertas cartas en aquel tiempo que decían no puede hacer lo que quiere hacer es imposible le tomó en la biblia 30 años si usted lo quiere hacer en dos años está loco vas a traer repronche al reino de Dios recuerde lo siguiente yo prefiero ser Simón Pedro saliendo de la barca y haciendo un desastre que quedarme en la barca y hacer nada gloria gloria aleluya 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 Dios está buscando un pueblo que crea en él que estén en su palabra y Satanás dijo te vas a ir a la bancarrota va a traer un reproche a la causa de Cristo en el nombre de Jesús y recuerdo que me senté en la esquina de la cama y me puse la cabeza entre las manos ¿ha escuchado a un cristiano quejarse? hay algunos que podemos dar clases de eso quejarse no me refiero a gemir en frente de Dios estoy hablando en derrota quejarme Satanás le está golpeando está quejándose le está golpeando aleluya aleluya los Césares romanos se jactaban diciendo que el enemigo nunca iba a ver el talón de un soldado romano eso es muy bueno para los cristianos también estaba yo sentado en la cama quejándome una fiesta de quejas sintiéndome mal ¿sabe cómo es eso usted del sur del norte de Carolina? le voy a decir cómo es es cuando la cara está tan larga que parece que comió limón en la mañana eso es quejar mal fallado descalificado me dijo te vas a la banca ronta estás loco estaba yo en medio de una guerra y él dijo cuando salgas a la guerra contra tus enemigos Deuteronomio 20 1 y un día la batalla estaba feroz y yo me aire no a Satanás sino a Francis porque estaba acostada a mi lado dormida yo quería que ella se preocupara conmigo yo quería que ella se levantara y se preocupara conmigo pero ella nunca se preocupaba estaba durmiendo como angelito y yo preocupado y pensaba yo soy el único que se preocupa por esto así que el Señor de alguna manera atravesó esa fiesta que yo estaba teniendo y me dijo hijo ¿qué pasa? él es Dios él debe de saber yo creo que en ocasiones él no viene tan pronto como quisiéramos por las actitudes en las que estamos oh yo sé que él está con nosotros todo el tiempo pero usted entienda a qué me refiero yo dije señor ¿cómo que qué pasa? estoy en bancarrota necesito 100 mil dólares al día me preguntó ¿te vas en bancarrota? sí voy a en bancarrota y a Francis no le importa está dormida ella se casó con este gran evangelista él me dijo qué interesante le dije yo no veo nada interesante él dijo ¿cuánto dinero tienes? le respondí ninguno ¿cuánto tenías cuando empezaste? ninguno me preguntó ¿y cómo vas a ir a la bancarrota entonces? esa es la primera vez en mi vida que yo me levanté y grité en toda la casa a las una de la mañana porque yo no tenía dinero dije diablo eres un mentiroso no tengo nada ahora no empecé con nada y él me va a ayudar porque eres el mismo ayer hoy y para siempre aleluya aleluya estoy hablando de Dios Dios es mayor que el temor él dijo cuando salgas a la guerra contra tus enemigos si vieres caballos carros y un pueblo más grande que tú siempre son más grande que tú siempre son más en lo que tiene que ver con los números la observación de los números son mayores por cada cristiano hay mil que no lo son hay muchos que profesan pero no muchos que poseen muchos más si usted quiere saber Satanás nunca viene con un demonio pequeño lo ha pensado en algún momento siempre envía un campeón de los de él él envía al más grande que tiene detrás de usted más que usted Satanás viene con los ojos grande un león rojiente buscando a quien debodar muy bien no temas no tengas temor de ellos porque Jehová tu Dios está contigo el cual te sacó de la tierra de Egipto y te salvó del pecado y cuando se acerquéis para combatir se pondrá de pie el sacerdote y hablará al pueblo y les dirá oye Israel vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos no desmaye vuestro corazón no temáis ni os azoréis ni tampoco desalentéis delante de ellos porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear con vosotros contra vuestros enemigos y el versículo 8 dice y volverán los oficiales a dar al pueblo y dirán quien es hombre medroso y pusilánime vaya y vuelva a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo en otras palabras el sacerdote le estaba diciendo al pueblo al ejército a los soldados si hay soldados a su alrededor que tengan temor envíelos a casa porque el temor es contagioso quiero hablarles unos momentos una de las razones por la cual los cristianos están en los problemas que están es por la compañía que tienen ahora de que estoy hablando de que estoy hablando Satanás está inundando está inundando la mente la mente de los cristianos con mala compañía los laboratorios farmacéuticos están inundando al mundo con su producto y tienen que crear un clima de temor tienen que darle un dolor de cabeza de exedrín no puede tener un dolor de cabeza habitual sino que tiene que ser uno de exedrín durante años estaban promoviendo plat plat que bueno y que alivio es era un medicamento que se tomaba para el sistema digestivo se sentía bien después de tomarlo va a tomar mucho más que plat plat que alivio para sentirse mejor se lo digo y cuando deja de ver las novelas de la mañana cuando ve la televisión en la noche es realmente lo que presentan asesinato violencia alcoholismo drogas odio y nosotros los cristianos poco a poco nos hemos endurecido usted dice pero está predicando en contra de la televisión no, no, no estoy en 700 estaciones apáguela de todas las programaciones excepto la mía no, no, no no, no no haga eso mire la última parte de PTL eso estará bien y puede ver a Pat un momento y a Jerry también aleluya tiene que decir algo voy a recibir una carta de Ken muy bien pero ahora estamos tan desconectados y no nos damos cuenta de lo que está sucediendo es un procedimiento automático encendemos la televisión y fluye y es la mayor arma que Satanás tiene el día de hoy es la mayor arma que Satanás tiene hoy así es la mayor arma si usted apaga esa televisión y busca su Biblia apaga la televisión y coge este libro sus palabras todavía son poderosas sus palabras todavía son santas todavía son gloria está lleno de victoria de poder lleno de la gloria de Dios se pone de rodillas algo que tal vez no ha hecho en un tiempo y pida a Dios fortaleza y que le ayude y él dijo no te dejaré ni te desampararé estará contigo hasta el fin del mundo nunca te dejaré te daré la fortaleza que necesitas se sorprendería cuán mejor estaría su vida muy bien y yo quiero decir lo siguiente si ustedes cristianos tienen amigos yo he estado bromeando pero si usted tiene un amigo cristiano y todo lo que hacen es hablar de derrota es todo lo que hacen usted le pregunta cómo está y le van a decir me duele por aquí por allá y por acá es como un pobre doctor que no sabía qué hacer y el hombre decía me duele por aquí por allá me duele en todo el cuerpo el doctor vio en los libros y preguntó un momento voy a estudiar más buscó y buscó no sabía lo que era fue y le preguntó al caballero señor usted alguna vez ha tenido esto antes sí señor bueno ahora lo tiene otra vez el doctor le pregunta un hombre puede recibir usted penicilina le han recetado penicilina sí me la han recetado el hombre le dio una jeringuilla de penicilina y casi lo mató estuvo cerca de morir pelearon para salvar su vida y cuando finalmente volvió en sí el doctor le dijo oiga pero usted me dijo que había tomado penicilina antes sí me hizo lo mismo también muy bien algunos cristianos no me gusta estar cerca de ellos los amos son salvos van a la gloria rápidamente espero gloria gloria ellos son un desastre ambulante ahora yo estoy bromeando un poco pero estoy tratando de llevar a su corazón una verdad se alinean cuando todo está dando vueltas si es si es si es un resfriado a ellos le da si es fiebre a ellos le da también usted es un hijo de Dios santo escúcheme si yo me siento mal yo no voy a permitir que el diablo lo sepa aleluya mantenga su frente en alto levante levante los hombros usted es la luz del mundo Jesús dijo que es la sal de la tierra usted es lo que está manteniendo esto en orden gloria a Dios párese como un hombre sea fuerte eso es lo que Dios le dijo a Job aquel día párate como un hombre muy bien ahora bien esa es la introducción de mi mensaje ahora voy a predicar Juan dijo que el amor perfecto echa fuera el temor ahora quiero decirles otra cosa quiero que busquen a Juan capítulo 13 versículos 34 y 35 un mandamiento nuevo os doy extraño Jesús está hablando acá que os améis los unos a los otros como yo os he amado y que también os améis unos a otros en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieras amor los unos por los otros ahora bien Juan también dijo el amor perfecto echa fuera el temor quiero que considere eso por favor el amor perfecto echa fuera el temor estamos viviendo en el tiempo de más fe las últimas dos décadas y especialmente la última década más fe se ha enseñado libros escritos al respecto sermones predicados que de cualquier otra doctrina bíblica en la palabra de Dios y eso no está bien pero está sucediendo y aún tenemos más temor más temor de lo que hemos tenido antes así que hay algo que no está bien alguien dijo que la fe es la antítesis del miedo ahora eso es correcto pero a la vez es incorrecto si usted nota lo que ese hombre de Dios dijo no dijo este gran discípulo que la fe perfecta echa fuera el temor considérelo él no dijo la gran fe echa fuera el temor gloriosa fe echa fuera el temor tan maravillosa como es la fe y no estoy hablando mal de la fe no de ninguna manera estoy tratando de llevarla a un balance correcto pero extrañamente él dijo el amor perfecto echa fuera el temor muy bien cuando Jesús dijo esas palabras dos mil años atrás un nuevo mandamiento os doy que los améis los unos a los otros en esas palabras estaba diciendo deben amar a los demás más que a vosotros mismos escuchan eso ahora estoy llegando realmente a lo que es el cristianismo verdadero debe de amar a otros más de lo que se ama a sí mismo no tanto igual sino más y amando a otros usted a la vez estará amando a Jesús y en tercer lugar ese es el ingrediente de nuestra comunión con Dios como los conoceréis porque se amarán los unos a los otros y les voy a ayudar con algo algo totalmente distinto simple es como ABC pero muy distinto de lo que ustedes han escuchado él dijo el amor perfecto echa fuera el temor usted quiere tener victoria sobre el temor no quiere tener temor quiere caminar en poder quiere caminar en una mente correcta como hijo de Dios usted quiere tener una serenidad perfecta a donde no tema del futuro del pasado no tema hombres que estén a su alrededor no tema a la recesión la depresión Wall Street la economía o que el trabajo va a cerrar las puertas dificultad muerte no teme a nada eso quiere tener y lo puede tener el amor perfecto echa fuera el temor le voy a decir como hay muchos que no les va a gustar van a decir pero esto es la realidad hay un joven sentado en esta plataforma su nombre es Randy Mayfield él pastorea una pequeña iglesia en Dolphin, Georgia cada mañana se levanta a las cuatro aproximadamente busca a Dios a las cinco cinco treinta él va a varias tiendas grandes supermercados pastorea una pequeña iglesia y los gerentes de esas tiendas como Kroger gracias a Dios por su amabilidad le dijeron nosotros votamos alimentos que están en buena condición tal vez la lata se ha hendido un poco o algo se ha quedado tal vez unas cuantas horas fuera del refrigerador de lo apropiado tenemos que mantener las reglas así que le podemos regalar eso y usted lo puede usar beneficiosamente en su obra él se lleva un camión él y otros carga un camión todos los días todos los días lo ha estado haciendo por meses meses y meses lo lleva a dos o tres lugares de distribución uno la iglesia previsteriana él es pentecostés ¿cómo es que está haciendo eso? todo el mundo sabe que los bautistas no le hablan a los mentodistas y los mentodistas no le hablan a los previsterianos y nadie le habla a los católicos pero es que el amor perfecto borra esas cosas entiende lo que digo el amor perfecto remueve esas cosas las remueve va a una pequeña misión a una iglesia previsteriana aquí y allá cierta comida se queda en un lugar y en otro lugar aquí y allá y personas que están teniendo un tiempo difícil que no pueden sobrevivir que tienen dificultad que han perdido trabajos van allí y reciben alimento eso es amor eso es de lo que se refiere Jesús él dijo esto visitando las prisiones los enfermos aquellos que están atados eso es amor y si usted bueno voy a dejar a los bautistas tranquilos y a los previsterianos y los católicos y ahora voy a hablar con ustedes pentecostales si usted deja de preocuparse por ver un humo azul y la visión más reciente que ha sucedido vamos escuche y quien es el anticristo o quien está haciendo los milagros más grandes o como usted va a confesar su Cadillac disculpe no el continental vamos le estoy molestando y usted hace lo que ese libro dice y empiece a amar a otros empiece a ayudar a otros empiece a amar a otros más de lo que se ama a sí mismo y empiece a preocuparse por los demás entonces el temor se iría la neurosis se iría las dificultades se irían y la depresión se iría porque la mayoría de los problemas de la humanidad es y estoy hablando de cristianos estamos envueltos en nosotros mismos mis problemas mi resfriado mi dolor mi dificultad mi desaliento mi depresión mi preocupación a quien le importa aleluya quiero decirles algo personas me escriben todo el tiempo diciéndome Jimmy Swagger pero como tengo gozo soy cristiano amo a Jesús leo mi Biblia yo oro voy a la iglesia entrego mis diezmos y yo no tengo gozo ¿qué hago? jamás usted ha resumido lo que Dios tendría que hacer para darle a alguien gozo tendría que reconstruir el rostro primero así es reconstruirle algunos antes de recibir eso tendría que remover las otras cosas 20 años atrás Calvin oré por cada dama que pasaba al frente yo pensaba que tenía los ojos dañados pero era el maquillaje así que prediqué en contra de eso 10 años y Francis lo tenía puesto todo el tiempo y yo no lo sabía ahora sí estoy llegando le estoy molestando pero le amo me va a escuchar aleluya él tendría que cambiarle el rostro tendría que operarle pero él no va a hacer eso pero sí le voy a decir cómo lo puede tener cuando se levante en la mañana no las arrugas no se habrán ido todavía estarán allí aleluya pero en lugar de levantarse y saca una pierna y la pone a un lado y se siente en aquella cama por unos momentos mirándose como un rayo y saca la otra pierna se mire en el espejo oh Dios no haga eso no haga eso no haga eso no haga eso levántese erguido mantenga su frente en alto estoy hablando en serio levántese el rostro aleluya usted es un hijo de Dios usted representa a Jesucristo gloria usted representa al Rey de Reyes y Señor de Señores levántese y cuando se levante levántese con fuerza y cuando el diablo lo vea va a pensar oh Dios él está despierto otra vez gloria levántese párese firme si le duele la espalda póngase como que no le duele erguido mire al mundo cara a cara y diga este es otro día que el Señor ha creado yo me regocijaré y estaré alegre en Él gloria a Dios aleluya practica el gozo practica el gozo practica el gozo gloria oh esta predicación está buena bueno 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 usted es un cristiano muy bien victoria sobre el temor y tengo que avanzar hay algunos que ya se están desesperando ya han recibido todo lo que pueden recibir esta noche está acostumbrado a recibir sermoncitos en su iglesia algunas iglesias hacen cristianitos de ustedes el pastor pasa todo el tiempo meciéndole todavía con leche en el bigote victoria sobre el temor victoria sobre el temor permítame decirlo lo más serio que puedo Jesús dijo que usted es la luz del mundo Él estaba hablando en serio si nosotros fallamos el mundo se perderá nosotros somos el único vehículo que Dios tiene David dijo salmos 53 3 en el día que temo yo en ti confío esa es su respuesta confiar en Él recuerdo cuando Francis y yo entramos en el evangelismo tiempo completo 1958 he estado predicando por varios años pero he cortado toda relación recibí una llamada esta tarde de mi asistente esta tarde ella me dijo que A.N. Trotter acababa de irse con Jesús y ese nombre tal vez no es importante para usted no lo reconoce la mayoría de ustedes no lo reconoce que no lo reconoce Ustedes no le conocen, pero fue muy importante para mí, un gran hombre de 80 años de edad, uno de los mayores predicadores que jamás ha vivido, puso su mano sobre mi cabeza hace medio siglo y le pidió a Dios que me uniese, que me ayudase, que me fortaleciese y nunca lo he olvidado, nunca lo he olvidado, estábamos empezando, luchando, era una gran lucha. Nosotros no teníamos 10 dólares, realmente no teníamos ningún dinero en lo absoluto, punto. Una campaña para predicar, orábamos por la próxima, me puse el saco tantas veces que ya predicaba solo, pero está bien así. Me enfermé de neumonía. Yo nunca he estado enfermo en mi vida, Dios me ha dado una excelente salud y solamente le puedo dar gracias a Él. No es por ninguna gran fe que tenga yo o un estupendo milagro que he recibido, Él simplemente ha sido bueno conmigo. He estado en el hospital dos veces en mi vida, a los 6 años de edad, la primera vez, mi mamá y mi papá me removieron las amíndolas y tuve que ir al hospital 25 años atrás con neumonía. Finalmente salí del hospital, fui a la casa, no tenía campañas, no tenía trabajo, no tenía ingresos. Teníamos un pago de la casa, creo que 50 dólares al mes y pensaba yo, Señor, pero ¿y cómo voy a pagar eso? Teníamos un vehículo que se estaba cayendo a pedazos y tenía tres primos que, ahora esto parece pequeño hoy, pero en aquel tiempo era grande para mí. Tres primos que eran, algunos de ellos eran los más famosos en el mundo y no eran primos distantes, nosotros nos criamos juntos, nos criamos juntos, aprendimos a tocar el piano juntos en la iglesia. Jerry Lee Lewis, él y Elvis Presley, y no estoy orgulloso de eso, pero ellos empezaron el rock and roll y se desgeneró, empezó desgenerado y se desgeneró a lo que es hoy en día. Mickey Gilley, otro. Carl McVoy, otro primo mío, que tocaba con el combo de Bill Black. Y Satanás usaba lo que él podía, él usó eso, no, no había tentación para ir a ese mundo, eso nunca lo ha sido, nunca en toda mi vida. En los momentos más oscuros y difíciles nunca ha habido un momento de tentación, el abandonar a Dios y entrar en ese negocio, nunca, nunca. Pero había momentos, yo no lo entendía. Yo encendía la radio y esto fue casi antes de la televisión, por lo menos antes en nuestra parte del mundo, ¿no? Encendía la radio y allí estaba sonando mi primo, cambiaba el dial, otro primo estaba al aire, cambiaba el dial, otro primo estaba al aire. Miércoles en la noche Francis y Donnie, Donnie tenía tal vez un año de edad, un bebé. Fueron a tiempo de oración, era miércoles en la noche, yo estaba tan enfermo, no me podía levantar, no podía caminar. Y allí, solo en aquella pequeña casa, en aquella pequeña ciudad de Luisiana, al otro lado del mundo, nadie en el mundo sabía dónde estaba aquel lugar. Y yo era evangelista y no tenía campañas para predicar. Y no tenía dinero, y enfermo. Y yo les voy a decir lo siguiente, hay personas que le dicen que no hay tal cosa como un diablo, un diablo personal, asegúrese que tienen un diablo en ellos cuando le dicen eso a usted. Hay un diablo, él existe, él es Satanás, él no tiene cuernos y un rabo, pero sí es una verdadera personalidad que está en contra de usted, es el dragón, la serpiente, él es Satanás. Él o uno de sus espíritus entró en aquella habitación, aquella pequeña habitación de una casa muy pequeña. Y yo nunca lo olvidaré, yo tenía mi Biblia Scofield a mi lado. Y no creo que yo he vivido tal depresión, por unos momentos sentí como que el mundo se estaba hundiendo, como que la habitación se hundía. Y yo dije, Dios ayúdame. Mientras esa oscuridad empezó a hablar a mi vida y me dijo, tú estás loco. Tú te llamas a sí mismo cristiano. Te llamas un hijo de Dios. Y tus primos están ganando cientos de miles de dólares. Tú no sabes cómo vas a pagar las cuentas, no sabes cómo vas a alimentar a tu esposa y bebé. Eres un tonto. Él es un acusador de los hermanos. Y era como que aquella habitación se hundía, era como que estaba cayendo a lo profundo en mi corazón. Y yo me di vuelta al otro lado de la cama y tomé mi Biblia. Y yo sé que Dios lo hizo, yo lo sé que lo hizo. Era como que dedos abrieron aquella Biblia, yo no tuve que abrirla. Abrí la Biblia y la encontré, Josué, capítulo 1, versículo 9. Y esa palabra brincó a mí, parecía como que brincaban en fuego hacia mí. Aquella situación en la que estaba un muchacho enfermo, predicador pentecostés. Y esas palabras decían, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Nunca olvidaré aquel día. El poder de Dios tocó mi alma y las personas tal vez disminuyan las experiencias. Pero hermanos, este libro está lleno de eso. El cielo descendió, puse mis pies en el piso y por primera vez en unas cuantas semanas me puse de pie adorando a Dios. Empecé a caminar unos cuantos pasos y mientras caminaba Dios sanaba mi cuerpo físico. Cuando Francis llegó a la casa, en vez de yo estar en la cama y tener náusea y enfermo, estaba caminando. No teníamos mucho lugar, pero estaba yo caminando de habitación, 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 alabando a Dios. Mi oración es que usted piense que eso sea una locura. Pero si usted se pone en mis zapatos, hace 25 años atrás yo dije, Dios, estaba yo llorando. La gloria llega a mi vida y dije, Dios, Elvis Presley puede tener sabueso si quiere. Jerry Lee puede tener grandes bolas de fuego, pero yo tengo el Espíritu Santo y fuego. Oh, encontré su gracia. Todo está completo. Él suple toda necesidad. Mientras estoy sentado a los pies del Maestro, soy libre. Sí, verdaderamente libro. Es un gozo enefable y lleno de gloria. Lleno de gloria, lleno de gloria. Es un gozo enefable, lleno de gloria. Y aún no se ha contado completamente. ¡Aleluya! Alabado el Señor, inclinen sus rostros, por favor. Jesús, te amamos. Te damos gracias y te exaltamos. Oh, Dios, mientras hemos entregado estas palabras esta noche. Yo te doy gracias por tu presencia. Te doy gracias por tu poder y yo pido que el poder de convicción del Espíritu Santo fluya en este lugar. Te doy gracias por eso y te pido. Somos tus hijos. Esta es una iglesia gloriosa. Sin manchas o sin arrugas, lavadas en la sangre del Cordero. Y hay victoria en Jesús, mi Salvador, para siempre. Muévete en esta audiencia. Muévete por televisión. Habla a los corazones de los hombres. Yo lo pido en el nombre de Jesús. Ojos cerrados, rostros inclinados. He predicado en esta noche un mensaje de crecimiento cristiano. Realmente no he predicado a aquellos que están perdidos o no son salvos. Pero permítame decirle a ustedes que están viendo por televisión. Si están cansados del desaliento, la frustración, el temor, hay una mejor vida y hay un mejor camino. Puedo garantizarle alegría, gozo, paz que sobrepasa todo entendimiento. Si usted viene a Jesús. Gracias Jesús. Charlie está tocando esa antigua alabanza escrita, hay lugar en la cruz para ti. Y yo quiero decirle que lo hay. Hay lugar. Está usted cansado. Está cargado. Está cansado. ¿Cuántos en este lugar esta noche? Y escúcheme cuidadosamente. Escuche cuidadosamente. Está cansado del camino que ha llevado. Realmente no quiere caminar de esa manera más. Satanás roba, mata y destruye. Usted quiere algo que perdurará. Algo que es real. Algo que es eterno. Le voy a pedir en esta noche que ponga sus manos en las manos de Jesús. No importa quién usted sea. Él le encontrará ahí donde está su necesidad. ¿Me escucha lo que le dije? Él suplirá su necesidad ahí donde duele. Él le encontrará allí. ¿Cuántos ahora a través de esa audiencia dicen? Jimmy Swagger. No estoy viviendo correctamente. Estoy caminando en la dirección equivocada. Hay cosas en mi vida que están mal. Y yo sé cuál es mi problema. Y yo necesito oración. Yo quiero victoria sobre estas cosas. Yo quiero vivir correctamente. Y no lo puedo hacer propiamente. Tengo que tener la ayuda de Dios. Pero estoy caminando en la dirección equivocada. Ore por mí. Y yo no le voy a avergonzar. No quiero que usted simplemente sea miembro de mi iglesia o de otra iglesia. Yo quiero que usted reconozca su necesidad por Jesucristo. ¿Cuántos levantan las manos ahora mismo en la parte principal? Primero. No estoy viviendo correctamente. Ore por mí. Ve una mano. Ve otra mano. Ve otra mano. Otra, otra, otra. Sigan levantándolas. Las veo, las veo. No estoy viviendo correctamente. Ore por mí. Yo quiero eso de lo que usted habló esta noche. Yo quiero eso que es real. Sigan levantándolas. Gracias, gracias. Sigan levantándolas. Muy bien. En la parte de atrás, por favor. Por favor, ore por mí. Sigan levantándolas. Las veo, las veo. En la parte derecha. ¿Cuántos de ustedes? Empezando atrás acá. Ore por mí. Veo las manos. Gracias. Sigan levantándolas. Sigan levantándolas. Gracias. Otro. Gracias por ver el video. Gracias, gracias. Ore por mi hermano Suárez. Gracias, gracias, gracias. Dios les ama. Quiero que todos en este lugar se pongan de pie. Todos de pie. Gracias, Jesús. Alabado tu santo nombre. Alabado tu santo nombre. Yo le voy a invitar a toda persona en esta audiencia que levantó las manos. Yo quiero que usted pase. Una vez más le digo que no estamos aquí para avergonzarles. Estamos aquí para señalarle a Jesús. Quiero que pase. Queremos orar por usted. Cuando pase no quiero que solo sea un ejercicio. Yo quiero que usted esté en serio. Usted va a cambiar su vida esta noche y algo bueno va a suceder. Yo quiero que pase. Mientras cantan cada uno de ustedes que levantó sus manos de arriba, abajo, de los lados. Quiero que pase. Quiero que las madres pasen con sus hijos. Quiero que los padres pasen con sus hijos. Esposas, esposos con sus esposas y esposas con sus esposos. Hermanas que traigan a esos hermanos. Hermanos que traigan a esas hermanas. Amigos que traigan a esos vecinos. Pasen. Los ancianos que traigan a los jóvenes y los jóvenes traigan a los ancianos. La respuesta no es el suicidio. La respuesta no es la depresión. La respuesta no son las drogas. La respuesta no es el mundo. La respuesta es Jesús. Vamos, cada uno de ustedes que levantó sus manos, esperamos por ustedes. De la parte de atrás, del frente, de los lados. De la parte de atrás, del frente, de los lados. Quiero que miren al hermano Swagger, por favor, por unos momentos. Si realmente está hablando en serio en esta noche. Realmente es sincero. Y yo creo que lo es. O no estuviese acá. Una obra sucederá en su vida, en su corazón. Que durará para siempre. Si realmente está en serio con Dios. Y yo sé que algunos que están aquí tienen problemas severos. Yo lo sé. Y no condeno a ninguno de ustedes. Jesús dijo, no vine a condenar, sino a traer al hombre arrepentimiento. Quiero que le inclinen sus rostros y cierren sus ojos. Este es su momento. Este es el momento. Dios les ama. Usted es importante para Él. Es especial para Él. Aleluya. Repitan después de mí. Créanlo con todo su corazón. Ahora, oremos. Padre que estás en los cielos. Yo vengo a ti en el nombre de Jesús. No puedo salvarme a mí mismo. No puedo remover las tinieblas. Yo no tengo el poder. Pero tú sí lo tienes. Así que ahora mismo, primero que nada, yo te pido que me perdones de todo pecado que he cometido. Te pido perdón. Perdóname. Por favor, lávame con tu preciosa sangre. Límpiame de toda injusticia. Ahora te pido que me des descanso. Que me des paz. Y que me des poder. Ayúdame. Dijiste en tu palabra. Romanos 10. Versículos 9 y 10. Si confesamos con nuestras bocas al Señor Jesús y creemos en nuestro corazón que Dios los resucitó de entre los muertos, seremos salvos. En este momento, con mi boca, ya no confieso tinieblas, derrota o muerte, sino que confieso a Jesús. Y en mi corazón, yo creo que Dios ha resucitado a Jesucristo, su Hijo de entre los muertos. Y Él vive. Yo lo acepto ahora mismo como mi salvador, como mi redentor, como mi Señor, como mi verdad, como mi vida. Viviré para Él. Confiaré en Él. Le serviré. Y de acuerdo a su palabra, que no puede mentir, soy cambiado, soy comprado, soy limpio, soy lavado, soy redimido, soy salvo. Aleluya. Alabado el Señor. Alabado el Señor. Gracias. Gracias.